Yo duermo entre 4 y 5 horas diarias. Como a mi neta. Y si yo durmiera más, no rindo igual. Yo siempre que duermo una hora más o dos de las que duermo usualmente, flojerado, pa' bajo, mi entrenamiento, un fiasco, ¿me explico? Entonces, la cuestión es que la falta de sueño, o la falta de alimentación mantiene los sentidos más óptimos, más en estado de alerta. Y eso es lo que ayuda a producir la energía que me da para poder sacar el día. Porque igual, yo a media tarde no puedo dormir. Si yo duermo, me pasa lo mismo. Entonces, yo duermo mis 4 o 5 horas diarias por la noche y es todo. Para poder tener energía todo el día. Pero crees que si quitaras tu rutina diaria, no podrías mantener esas horas de sueño. O sea, crees que en la alimentación y en el ejercicio se repones a cierto punto lo que uno normalmente tendría de sus 8 horas de sueño normales, saludables. ¿Crees que se repone en ese sentido? Pues se podría decir que sí. Yo digo que más que nada es de uno eso ya, ¿no? El cómo te sientas, el cómo lo veas. Porque muchas veces si andas, ah, que me quiero dormir, ah, que esto. O sea, toda esa energía que tú estás produciendo en esos pensamientos, o sea, te lo van a dar, pues. Lo que tú quieres te lo van a dar. Entonces, simplemente yo pienso que de mí, pues, el cómo yo veo las cosas esas, me ayudan, pues, no me afectan. No es de que, ah, ya tengo sueño. Sí, sí hay mucho el comentario de que si algo para ti es verdad, pues, de tu vida cotidiana, pues, va a terminar siendo verdad. Sí, sí, claro. Y como, tío, pues, somos seres que nos adaptamos, ¿no? Entonces, pero... ¿Cómo te fuiste dando cuenta de esto? O sea, ¿en qué punto de tu vida dijiste, hey, funciona mejor si duermo de cuatro o cinco horas que normalmente con lo que duerme la gente? De hecho, en estos días, he estado hablando con amigos así y les he comentado que me siento en el punto, no sé si más elevado, más óptimo, más, no tal vez al 100% consciente de todo, ¿no? Pero sí, me siento pleno, pues, entonces, todo eso lo veo erradicado en eso, pues. Haz de cuenta que... O sea, hace poco lo probaste. Estoy viendo mi trabajo, cómo me están funcionando lo que estoy haciendo, entonces digo, hey, o sea, realmente sí estoy haciendo las cosas bien, sí me está funcionando, porque, como te digo, todo es de adentro hacia afuera, pues, no sé si me explique en la cuestión de que... Sí, de mentalizarlo, ¿no? Exactamente, porque, por ejemplo, no quiere decir que estoy bien o que estoy mal, pero simplemente hasta yo hoy tengo como tres, cuatro meses que hago tres comidas diarias cuando mucho, a veces dos. Entonces, me siento en mi mejor forma, me explico, físicamente, mentalmente, emocionalmente, y me está dando resultados. O sea, muchos pueden decir, no, pues que no es saludable, o sea, todos mis estudios de laboratorio están bien, o sea, como te digo, emocional, físico, mentalmente, me siento bien, entonces no veo el cual yo por qué deba estar mal. Ajá, ¿por qué dudar de eso? Exactamente, o sea, me está funcionando comer así, me está funcionando en dormir así, y estoy en la mejor forma de mi vida, pues, en todos los aspectos, entonces... Sí, por algo, ¿no? Exactamente. Sí, ¿por qué cambiarlo cuando funciona? Exactamente. Pero, o sea, ¿cuándo empezaste tú a dormir esa cantidad de tiempo? ¿Fue por la necesidad? ¿Fue por probar algo que encontraste en internet para ver si funcionaba? ¿O fue por necesidad de trabajo? No, no, realmente, o sea, a lo largo de mi vida, es cierto, ¿qué te gusta? O sea, 10, 12 años, o sea, siempre me he enfocado en la parte interna, ¿no? Del ser, la forma espiritual, el poder, pues, que tenemos internamente en todos los aspectos, entonces, no quiere decir que siempre lo he hecho al 100%, pero he ido evolucionando en ese tipo de cuestiones, no sé, o sea... ¿No te acuerdas de cuándo empezaste? No, no, realmente no, o sea, lo sigo haciendo, pues, es que no sé cómo explicarlo, no sé si está bien decirlo aquí, no sé si... Es una forma muy... Sí, es una forma de medir, mira, te voy a ayudar, te voy a echar la mano. Hay un famoso que se llama Terry Crews, que es el güey que sale en Old Spites, que dice bloqueo, y ese güey hace el ayuno intermitente, que básicamente, pues, es como que no comer 16 horas, y las horas que te restan de tu día activo, pues, comer todo lo que no comiste en tus horas de normalmente activo, ¿no? Entonces, yo platicando con varios nutriólogos aquí en el programa, pues, saludos al Mike, pues, me dicen que eso es una moda, pues, que eso realmente no tiene, no tiene como que, ¿sabes? Algo que tú digas, ah, es, te lleva un mejor desempeño, te lleva un mejor resultado, y, pues, estas personas dicen todo lo contrario, dicen, no, pues, es que la neta, yo me siento en la mejor petapa de mi vida, a pesar de que esto no es algo óptimo para comer, pues, es como que yo ajusto, al final de cuentas, estás comiendo todas las porciones que tienes que comer en el día, solo que al principio del día te estás, o sea, estás poniendo en un momento de tensión a tu cuerpo, de no ingerir nada, y a la hora de recibirlo, pues, te llega este ataque de energía, o muchas veces también entrenas en el día, entonces, sí veo como que esa manera de tú buscar tu propio camino, para sentirte bien con lo que tú eres, y, y si todo está bien en tu vida, pues, no tienes por qué cambiarlo, o sea, sí entiendo esa paridad con lo que me dices de tus horas de sueño, y la manera que comes, ese sí. Ajá. Sí, sí, el rollo es que, por ejemplo, ¿cómo te digo? O sea, igual yo, mi primer comida empieza a la una de la tarde, pues. Ok, ¿y te levantas? A las cuatro y media, cinco de la mañana. Ok. Entonces, mi primer comida la hago a esa, yo llego, entreno, o sea, sí, sí me, sí me como un, un scoop de prote, o una fruta, o algo así, y me pongo, entreno, llego, entreno, y me pongo a trabajar, o sea, termino de entrenar, sí me tomo mis scoop de prote, o sea, si hay alimento, tal vez ya no es ayuno ahí, ¿no? sí, tal vez no es ayuno, pero realmente no es la ingesta que debo de consumir, ¿no? O sea, igual es pura proteína, es líquido, pues no, no es algo sólido que digas tú, ah, te quito el hambre, ¿no? En realidad, y es lo, yo digo que es lo que me mantiene activo en el trabajo, entonces yo salgo, ya como, porque, en el trabajo no puedo hacerlo, pues tengo, o sea, tengo muchos clientes, entonces, aparte que no puedo comer dentro del gimnasio, entonces, siento yo que eso había servido, pues, o sea, el estar haciendo las cosas así, el ayuno así, o si no es ayuno, pues así, de todas maneras, tu alimentación así, así es, o sea, tu scoop no cuenta como una de las tres comidas que has sucedido, no, 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 simplemente lo tomo como un recuperador para después entrenar, y ya, a mi primer comida fuerte, pues es, igual, no le llamo comida fuerte, porque es comida limpia, o sea, es una porción muy moderada, no es de que, ah, no he comido, me voy a atascar, ¿no? o sea, es realmente la porción que necesito, pues.